Viernes, primero de noviembre. Para estudiar y meditar. Bienvenidos al estudio de la lección de Escuela Sabática para este día. Lee en el deseado de todas las gentes, el capítulo junto al pozo de Jacob, páginas 155 a 166. Tan pronto como halló al Salvador, la mujer samaritana trajo otros a él. Demostró ser una misionera más eficaz que los propios discípulos. Ellos no vieron en Samaria indicios de que era un campo alentador. Tenían sus pensamientos fijos en una gran obra futura, y no vieron que en derredor de si había una miez que cegar. Pero, por medio de la mujer a quien ellos despreciaron, toda una ciudad llegó a oír del Salvador. Ella llevó enseguida la luz a sus compatriotas. Esta mujer representa la obra de una fe práctica en Cristo. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas brotan para refrescar a todos, y da, a quienes están por perecer, avidez de beber el agua de la vida, el deseado de todas las gentes. Página 166 Preguntas para dialogar Repasen en clase sus respuestas a la pregunta final del domingo. Sean muy sinceros al respecto. ¿Cuáles son los prejuicios de tu cultura que podrían obstaculizar tu testimonio en favor de los demás? ¿Por qué crees que Jesús fue tan cálidamente acogido entre los samaritanos, a diferencia de lo que le ocurrió entre algunos de los suyos? Ponte en el lugar de esa mujer samaritana. Un completo extraño viene y te hace saber que está al tanto de tus más profundos secretos. ¿Cómo podría alguien, mucho menos un extraño, saber estas cosas? ¿No es de extrañar que Jesús le impresionara? ¿Qué debería decirnos esta historia acerca del conocimiento total que el Señor tiene de nosotros, incluso de los secretos más profundos y oscuros que no quisiéramos que nadie supiera? Sin embargo, ¿qué nos dice el modo en que la trató acerca de cómo desea tratarnos a pesar de conocer nuestros secretos, qué consuelo obtienes de esta verdad? ¿Qué temas del Evangelio de Juan que hemos estudiado hasta aquí se encuentran en el Ministerio de Jesús en favor de la mujer samaritana junto al pozo? Gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de Escuela Sabática de esta semana. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Te deseamos un feliz día de preparación. Que Dios te bendiga.